Gobierno Regional del Callao. Trabajando con honestidad y transparencia. Hola, soy Patricia Chuquiano, especialista en cine, y el día de hoy te invito a ver la película Machuca de Andrés Gutt, guionista y director chileno. Gutt ha dirigido películas como historias de fútbol, La Buena Vida, Violeta se fue a los cielos, entre otras. Además, ha sido reconocido internacionalmente en festivales como Sandens, Goya, San Sebastián, La Habana, Toulouse, entre otros. Machuca se estrenó en el año 2004 y nos cuenta la historia de Pedro Machuca y Gonzalo Infante, niños de 12 años que viven en realidades opuestas. Uno en un barrio residencial y otro en un poblado ilegal. McEnroe, un sacerdote idealista de un colegio privado, con ayuda de los padres, busca incluir a niños de este poblado ilegal en el colegio. Es así como nace la amistad entre Pedro Machuca y Gonzalo Infante, en un clima de abierto enfrentamiento social en la sociedad chilena. Veamos la película para luego conversar sobre ella en nuestra sesión virtual. No olvides tomar nota de tus dudas e impresiones para interactuar en vivo.